Ya no se va a tener sin tirarme Y hoy la risa y hoy en mi grande Ya no se va a tener sin tirarme Sin tirarme también lo más bien Ultime, ya no me va a tener mamá Sin tirarme también lo más bien Ultime, ya no me va a tener papura Mamá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.